¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Puede ser a través del correo electrónico jgómez arroba tornel punto com o a través de los distribuidores, a través del distribuidor de inseminación artificial. Excelente, muchísimas gracias y bueno que disfruten, sigamos disfrutando de esta fiesta aquí en el séptimo día de campo con Brazuca 2023.